El despacho Auditor, Reza y Asociados, recomendó a la Universidad Michoacán a tomar medidas para solucionar el oneroso problema de pensiones con miras a que el trabajador reciba una sola pensión. Durante la presentación del Informe de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013, elaborado por la Comisión de Control y Presupuesto para la aprobación del dictamen ante el Pleno del Consejo Universitario, en la sesión de este jueves, Egberto Bedoya Becerril, secretario de la institución, dio a conocer que el documento establece que una vez autorizado este, el rector José Gerardo Tinoco Ruiz deberá instruir a la Auditoría Interna y a la Dirección de Contabilidad para dictar las medidas necesarias para solucionar el problema de pensiones, que al año cuesta la Casa de Hidalgo 600 millones de pesos, que debe solventar con recursos gestionados. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.